Esta es la historia de una road gland, que un día se aburrió de tener un solo color, así es que decidió un cambio de look. Quería verse más moderna, sobresalir entre las demás. Le pidió a Diego, su mecánico, que la desarme completa. Diego lo hizo. Le fue sacando pieza por pieza, tornillo por tornillo hasta dejarla como aquel chasis con motor que alguna vez fue en la fábrica de Harley Davidson. Todo este proceso de desarme se hizo en Argentina, porque Diego llevó la moto hasta San Andrés de Giles, a unos 100 kilómetros al norte de Buenos Aires donde José Culsón, JC Art Design, para nosotros el mejor artista para personalizar motos y cascos de la Argentina. Una vez en el taller, José comenzó con el arduo trabajo de limpiar, lijar, diseñar, buscar colores, mezclar y pintar. Fue un par de semanas de ir pieza por pieza dándole el diseño, el toque y el estilo que cumplieran con el deseo de la moto, ser única y admirada. José no dejó escapar detalles y, obviamente, volcó todo su talento a este proyecto porque sabe que después de esta, vendrán otras que también querrán ser únicas. Una vez terminado el proceso de pintura reapareció Diego, para realizar el no menos complejo trabajo de rearmarla. Lo hizo a la perfección. Así, esta roadline, luciendo su nuevo look volvió a encontrarse con Mariano, su dueño, quien vuelve a las rutas con una moto única, hermosa e incluso más linda que aquellas que salen cero kilómetros de las fábricas de Harley Davidson. ¡Gracias!